hola mi gente aquí le traigo nuevos vídeos este vídeo trata de rapar la cabeza con acero como pueden observar aquí tengo la máquina pero tengo un trato si este vídeo llegas a 200 en menos de 24 horas me afeitaré la vaiva también con acero así que ya eso queda en su mano si ustedes quieren ver mi sin barba así que procederemos lo que a rapar en la cabeza espero que ustedes disfruten el vídeo porque yo no voy a disfrutar de momento así que empecemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.